Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 238, un segundo. Fuerte Necros, localizado en la región de Gasló del continente demoníaco. En lo profundo de la inexpugnable fortaleza del continente demoníaco, dentro de una mazmorra poco usada estaba un prisionero. Alguien gruñó. El prisionero tenía grilletes alrededor de sus manos, bolas y cadenas en sus piernas, y estaba usando una pijama con rayas azules y blancas. Era una vista miserable. El gruñido resonaba por la presión que se originaba en lo profundo del estómago del prisionero. Uno podía decir que ese sonido a gras, era la prueba de que el prisionero no pensaba en su situación actual como algo bueno. Por otro lado, el prisionero solo estaba hambriento. Fuera. De pronto, la puerta de la prisión fue abierta junto con dos hombres atemorizantes completamente blindados con armaduras negras. Hicieron que el prisionero se levantara y lo llevaron fuera de la prisión. La bola y cadenas hacían sonidos de raspado mientras eran arrastradas. Aunque el prisionero no mostró señales que le importara las cadenas y bolas, aparentemente tenía una sorprendente cantidad de fuerza. Llevado por los caballeros negros, el criminal salió de la prisión. Pasando por el largo corredor y subiendo un pasillo de escaleras, el prisionero llegó al salón de audiencia. ¡Muévete! La espalda del prisionero fue empujada, como si recibiera un veredicto y caminara con gran dificultad, en su camino a una plaza circular rodeada por candeleros violetas. Alzando la cabeza, el prisionero vio un trono. El mismo trono en el que una vez se sentó como lo hacía ahora el rey demonio. ¡Atofe! La reina demonio estaba blindada en una armadura negra. En el instante en que el prisionero la divisó, su rostro se llenó de ira. ¿Qué significa eso? El prisionero gritó desde el fondo de su estómago. Quizás, debido a la falta de contenido en su estómago, su voz resonó con un eco potente. Él es más fuerte que yo. Justo como la place. En respuesta, la más temida reina demonio en el continente demoníaco miró al criminal, poniéndose irritada. ¡Qué miserable! Necros debería acabar su tumba. Papá dijo que debería vivir no importa cuanto quiera. Es simplemente porque no escuchas lo que otras personas dicen. Como sea, él meramente se rindió porque solo puedes vivir egoístamente. No soy idiota. La reina demonio rugió. Pero al criminal no le importó su enojo, solamente alejando su cara burlona. Lo eres. Siempre has sido una gran idiota e incluso lo sabes. Sabes que morderás el cebo delante de tus ojos sin pensarlo. No lo soy. Kalman dijo que era lista. Él dijo que tenía buena memoria. Oh, pero a tofe. El criminal hizo una declaración, una declaración a la reina demonio que usó palabras que no debieron ser dichas. No es más que un halago. La reina demonio chasqueó su lengua y su cabello se erizó por el enojo. Los caballeros negros cerca se aferraron a ella, pero fueron arrojados al momento. Pero los caballeros negros no sucumbieron, se reagruparon y detuvieron los ataques de la reina demonio. Terra. Muere, te mataré. Muérete otra vez. G, G. Trata de aprender aritmética o es así de irritable. Ugaa. El criminal provocó más a la reina demonio, quien juntó todas sus fuerzas y forzó a retroceder a los caballeros negros. Gran emperatriz Kizirika, por favor deje esto. Por favor no, ya no provoque más a la reina a tofe. Cállate. Te seguí porque me dijiste que me alimentarías con algo delicioso y todo lo que recibí fue maltrato. No me sentiré mejor hasta que lo saque todo. Sí, la criminal cayó en una trampa, fue engañada. Ella había sido atraída por palabras, señorita, le daremos algo delicioso, así que venga con nosotros por un instante, por el hombre que se había quitado su negra armadura y cayó en una trampa. Sí, dejaron colgando un cebo justo enfrente de sus ojos, ella lo siguió sin pensar nada y cayó en una trampa. La promesa había sido rota, el hombre no le dio nada delicioso. En primer lugar, aún tengo que escuchar la razón por la que he sido capturada. ¿Qué hice? No he cometido ningún crimen. Entonces, las manos de la criminal empezaron a agitarse y friccionarse. Muchas fechorías se le vinieron a la mente. Reflexionando sobre ello, la criminal experimentó la desilusión de haber realizado acciones incorrectas. Sus manos estaban manchadas de maldad. Era natural para alguien enojarse con ella. Pero la reina demonio declaró. Todavía no has hecho nada malo. Su enojo se había asentado en unos cuantos segundos. Dejando eso de lado si fuera alguien más, la reina demonio sabía que había un pequeño significado en el enojo de este criminal en particular. Entonces, ¿por qué? No eres alguien tan rencoroso como para enviar a alguien a prisión sin motivo alguno. Las veces que has hecho algo así son aquellas en las que fuiste engañada por alguien. Entonces, el criminal se dio cuenta de algo. Eso debe ser. Has sido engañada por alguien otra vez. Te equivocas. No fui engañada. Todos esos engaños hablan solos. Muy bien. Cuéntamelo todo. Todavía hay tiempo antes de que sea irreparable y aún puedo intervenir y ayudarte. Entonces, ¿no me quitarás estas esposas? El criminal presentó sus esposas enfrente de ella. La reina demonio, en respuesta, viendo el día desapareciendo después de mañana. No es lo que hicimos. Nosotros, nosotros peleamos. Después de la batalla, admití la derrota. Con el hombre que perdí y lo reconozco es él. La reina demonio señaló. Allí estaba. Había un mago usando una túnica gris con una expresión maléfica. Era una cara de lujuria que parecía tener a tres mujeres sirviéndole. Aunque también era probable que el hombre solo estuviera riendo con todas sus fuerzas. Rubens, ¿eres tú? Cerca, pero no. Ciertamente con la cantidad de maná que posees, incluso Atofe podría. El criminal fue superado con el terror. Ella se encontró con el mago dos veces antes. La primera vez que se encontraron, ella se había reído de su cantidad de maná, y la segunda vez, ella se había reído del poder mágico que podía repeler a un rey demonio. La tercera vez no fue de risa. Ella no podía reírse del hombre que sometió Atofe y del hombre que la capturó. Jeje. El mago rió mientras calmadamente la miraba. La verdad es, hay algo que quiero darte, verás. ¿Qué es esto, un requiem? Jejeje, es algo mucho mejor. El mago estaba rebosante de alegría e hizo una brillante sonrisa. No seré engañada. Los humanos siempre lo hacen. Tratan de engañar a esta una usando palabras dulces. El criminal ofreció resistencia, pero no había escapatoria. Su voz estaba temblando, y ella estaba conteniendo su ingle que estaba al borde de perder el control, mientras buscaba rehusar el aturdimiento. Veamos si puedes decir eso después de ver esto. El mago bajó el saco que estaba en su espalda y llevó una mano al interior. ¡Ick! Una sonrisa chillante salió de la garganta del prisionero. Una profunda caja negra. Justo imaginando que podía estar en una caja negra profundamente alborotó al temeroso criminal. ¿Qué podía estar dentro? No importa que sea, es una profunda caja negra. No había duda que algo inconcebible horrorífico estaba dentro. Porque es negro. Una vez tomes esto, querrás hacer cualquier cosa que te diga. ¿Qué es? Él abrió la caja. Había anillos del tamaño de un puño, fuertemente empaquetados dentro. Los anillos eran amarillos con blanco de algo pegado a ellos como un molde. Esta extraña vista, peligroso color y dulce aroma iban de ellos causando que el cabello del criminal se parara. ¿Qué son? ¿Qué intentas hacer con ellos? Jeje, estos, verás, son para esto. El mago recogió uno con la mano y lo llevó cerca de la boca de Kisirika. Simultáneamente, los dos caballeros negros aprendieron al criminal para que no pudiera mover un músculo. Día. Detente. Punto de vista de Rudeus. Kisirika Kisirisu, la gran emperatriz del reino demoníaco, estaba llorando mientras comía las donas que le traje. Una cosa tan maravillosa existe en este mundo. Esas maravillas. Eran donas que hizo con huevos y azúcar que consiguió del santo país de Milis. El productor, Aiza Greirat. Hace algún tiempo, ella escuchó de Nanajosi sobre la existencia de una comida como esa, y ella le enseñó cómo hacerla. Nuestra comida en casa se hace usando aceite, así que reunir los ingredientes fue fácil. No sé qué decir. Puede ser que haya nacido solo para experimentar este sabor. Kisirika lucía estar de mal humor cuando llegó a la sala de audiencia, pero parece que fue curada. Debe ser la magia de las donas. Cuando hubo muestras de donas, Roxy también lo intentó y el resultado fue excepcional. No estoy seguro de haber visto a Roxy tan feliz antes. Yo, al menos, no puedo hacer que haga una expresión de tal alegría. No, fui quien hizo la ruta a Milis para reponer los stocks. Por lo tanto, se puede decir que fui la causa de esa expresión. Madre, padre, hice a Roxy muy feliz. Con donas que Aiza hizo. Independiente a eso, las donas tienen el poder mágico para inhabilitar demonios. Oh. Pero ese poder mágico estaba al límite ya que la magia funciona en un repartido de sistemas. Kisirika había terminado de comer doce donas y estaba haciendo una expresión de dolor. No hay más. Ya no hay. Si estás dispuesto a darme más de esas, estaré dispuesta a concederte cualquier deseo. Esas son las palabras que quería escuchar. Hablé con una sonrisa y Kisirika hizo una expresión de haberse dado cuenta y fuertemente abrazó su propio cuerpo. Así que lo que quieres es mi cuerpo. No importa cuán deliciosas sean esas cosas con las que me has alimentado, mi cuerpo solo le pertenece a Babi. Sin embargo, si se me permite disfrutar de tal delicia. Tendré que pasar por esta vez. Incluso si fuera incapaz de resistirlo, debo preguntar a mis esposas. Esposas. Oh, así es eso. Ya te casaste. Santo Dios, los humanos crecen tan rápido. Ahora bien, vamos al asunto. Vine aquí hoy para pedir eso. Ya que Kisirika repensara a cualquier que le dé comida, me salí del camino para tener unas donas hechas. Para empezar, deseo encontrar a un hombre llamado Jisoo usando tu poder. Oh, Jisoo. Sí, sus características son. Le dije a Kisirika los detalles de Jisoo y que estaba pensando que su nombre real estaba escrito en la carta. Siento que he escuchado de este en alguna parte. Un momento. Kisirika, con su boca aún sucia, empezó a mover sus ojos. Sus ojos se transformaron como en una máquina y de pronto se detuvieron en un cierto momento. Ella examinó el aire con ellos y empezó a ver en alguna parte con el ceño fruncido. Oh. Eso. Oh, luce bien. Kisirika murmuró. Su mirada andaba deambulando. Y otra vez más, en un cierto tiempo, Kisirika llegó a una repentina parada. Lo encontré. Fue en cuestión de tiempo. El reino de Vieril, en la punta este de las Islas del Norte. Él está hablando con alguien en el bosque. Por el amor a Dios, que cara más de miedo. Kisirika se inclinó más hacia adelante mientras dejaba salir una risa y... Ahora bien, él está hablando. Instantáneamente la expresión de Kisirika se nubló. Ya no puedo ver más. Kisirika hizo una expresión seria y cerró sus ojos. Ella vio al cielo mientras mantenía los ojos cerrados, como si los descansara. Después de un tiempo, ella lentamente los abrió. Este sentimiento. Eso debe ser. Eres el que está peleando con Hitogami. No es así. En contraste a su usual yo, ella dio una impresión casi al de una persona diferente. Eso es. Para pelear con Hitogami significa que, en otras palabras, eres seguidor del dios dragón, ¿verdad? Kisirika cruzó sus brazos y tensó su quijada. Estaba en una posición reflexiva. Varios segundos después, ella otra vez miró al cielo como si viera a la luna. Aunque en realidad era mediodía, el clima era bueno, solo las nubes eran las que pasaban. ¿Y Atofe, está siguiendo a este hombre? Sí. Entonces, puede que esta sea la voluntad divina. No había rastro de su usual atmósfera juguetona, casi como un sabio. Me pregunto cómo pasó. ¿Las donas bajaron donde no debían? ¿Reina Kisirika conoce a Hitogami? En efecto. Tengo una historia con él. Honestamente, la conexión ya se había ido. ¿Una historia dice? No es mucho. Hace 4200 años, fui utilizada. Bueno, tanto Buddy como yo fuimos utilizados por Hitogami, que quería matar a la Pless. ¿Hace 4200 años? A. Cerca de la Segunda Guerra Humano Demoníaca. Si lo recuerdo, el dios de la lucha y el dios dragón pelearon. En efecto. Buddy usó la armadura del dios de la lucha para protegerme y peleó contra la Pless, el rey demonio dragón. G. Que su majestad Buddy Gadi tenía que. Supongo que la verdad revelada solo podía llamarse impresionante. Orsted nunca me dijo nada de esto. La armadura del dios de la lucha está perdida en una vieja historia. Sin embargo, es mejor tener cuidado si Buddy Gadi aparece. Incluso ahora, parte de él se siente en deuda a ese maldito de Hitogami. Puede que él esté con el enemigo. Entiendo. No es que quiera pelear con un animoso rey demonio. Pero que él se convierta en un enemigo es algo que necesito tener en mente. Si es posible, quiero que se olvide de esa deuda y se haga mi aliado. Bueno, para alguien que hizo de Atofe su aliado, creo que deberías ser capaz de tratar con el actual Buddy. Pero por favor no lo mates. Buddy Gadi es el hermano menor de Atofe y está relacionado con Kisirika. Son familia. Los demonios pueden tener un gran corazón, pero dudo que se sienten y vean a su familia siendo asesinada independiente a las circunstancias. Muy bien. Para empezar, no creo que pueda matarlo fácilmente. En efecto. La tenacidad es el encanto para los demonios inmortales. Así lo tienes. Kisirika lo dijo, viendo a Atofe. Atofe estaba haciendo una expresión de confianza, pero creo que es probable que no sea un cumplido. Además, ven un poco más. Kisirika hizo señas. Atraído por eso, me acerqué a ella. Ella tenía su mano cerca de su boca. Probablemente sea una conversación secreta. Mueve tu cara más. ¿Qué es? Toma, explose. Kisirika de pronto lanzó sus dedos a mi ojo izquierdo y sentí un dolor penetrante. ¡Higa! Reflexioné tratando de escapar, pero Kisirika estaba sosteniendo mi cabello y no pude. Estoy usando la armadura mágica Mark II, ¿por qué no puedo escapar? ¡Duele, duele! O, en realidad, probablemente es lo mejor, no huir de esto. O, te hiciste dócil. Acepté la reacción de Kisirika. Hizo que duela y me dio una gran jaqueca. Entiendo que ella hizo algo repentino empujando sus dedos y que estuviera jugueteando. Es la segunda vez, después de todo. ¡Terminé! Finalmente, Kisirika sacó sus dedos. El dolor se mantenía en los ojos que también sentían ceguera. Pero también entendí que todo fue bien y que no perdí mi vista. La regla personal de intercambiar un regalo por algo delicioso es algo que sigo. Ese es el segundo ojo. Estaba de rodillas ante Kisirika en una rodilla mientras sostenía el ojo que dolía. No tengo que ver en la pelea, pero tengo una ligera historia con Hitogami. Este es un regalo gratis y una despedida. Alejé mi mano y mi visión era doble, y como si fuera un ojo que hubiera quedado en la palma de mi mano. Estaba viendo un escenario completamente diferente. Hizo que mi cabeza doliera. Te di un ojo que puede ver a la distancia. Estoy segura de que encontrarás un uso para él. Clarividencia. Al momento cierro mi ojo derecho y reúno maná en mi ojo izquierdo. Ajustando el maná justo cuando usaba el ojo de premonición, traté de ver a lo lejos. Estaba viendo la entrada del fuerte necros desde la sala de audiencias. Allí, un caballero negro tenía su casco fuera y estaba rascándose la cabeza. Moví mi vista más. Cuando reuní el maná, el cielo surcó mi visión. Como una cámara que puede hacer un zoom infinito, seguí surcando. Pude ver un cráter, y en el cráter estaba una ciudad, pero no podía ver toda la ciudad. Puse más maná en la vista, pero se detuvo en una montaña. Pude ver bien los detalles de la montaña rocosa y un gran rey de las tierras tortoise gruñendo, pero eso fue todo. Cuando hubo un obstáculo en el camino, mi vista fue obstruida allí. Cese el flujo de maná, y mi vista regresó a la posición actual. Todo lo que puedo hacer es simplemente ver a lo lejos. No puedo decir fácilmente que su uso es un lujo, pero no es un mal significado. Estoy segura de que podrás acostumbrarte a usar dos magias simultáneamente. Muchas gracias. Expresé mi gratitud a ella con honestidad. En efecto. Bien entonces, Rudeus. Si te encuentras en problemas otra vez, puedes contar conmigo para apoyarte. Mientras no tenga nada que ver con Hitogami, te ayudaré. Kisirika sacó sus esposas y cortó las cadenas que estaban pegadas a sus piernas con un corte. Además, ella rasgó su pijama con rayas azules, regresando a su usual ropa descartida. Entonces, ella hizo un poderoso salto. Adiós. Adiós. No escucharé a la persona que de pronto me capturó y lanzó a prisión. Fuera manos, su, su. Kisirika limpió su sangrado nasal mientras tiraba de Atofe con su otra mano. Pero, Atofe no mostró intención de ello y tomó a Kisirika del collar. La ropa de esclava era apretada y la parte bajo de los pequeños pechos de Kisirika fue expuesta. ¡Oh! No, el abstinente Rudeus no sería tentado por algo como eso. Dime dónde está Neary Alex. Rudeus, necesitas hombres fuertes, ¿cierto? Ellos deberían ser capaces de mostrar su valor. ¡Oh! Le dije a Rudeus hace unos momentos. Además, proporcioné un ojo mágico como un servicio especial. Cualquier otra opción está fuera de discusión. Erl y Alex. Me pregunto quiénes son. Estoy seguro que tienen algún uso ya que Atofe lo dijo así, pero... Vamos, dime. Yo no quiero. Pero Kisirika no escuchó. Aunque, descubrí dónde está Jisoo. Puedo no saber qué hace, pero incluso si es una petición irrazonable, quiero incrementar a mis aliados. Entre más aliados mejor. ¿Irrazonable? Ah, eso es. Tengo eso, ¿verdad? Recordé la existencia del siniestro anillo de hueso en mi dedo, el anillo de Randall. Señorita Kisirika, señorita Kisirika. Por favor, mire esto. Oh. ¿Qué es esto? Se me hace familiar, pero no sé dónde lo he visto. Es el deseo de Randall. Oh, Randall. Ya lo recordé. Este es el anillo. Kisirika reaccionó dramáticamente. Para ser específico, su té se volvió pálida. Sí, sí, le concedí un deseo porque tengo una deuda con él. Es porque estoy extremadamente en deuda con él, porque él siempre me ayuda. Con esa risa, cada vez que veo esa sonrisa, tiemblo de miedo pensando en lo que podría pedirme. Incluso tienes eso. De verdad. En serio. Entonces, en este momento. Kisirika otra vez miró al aire. La búsqueda tomó solo unos segundos. Earl no puedo decirlo. Creo que está en alguna parte de Asura, pero si él está en una área con denso maná, o usando el mágico ojo del sello, es borroso. Alex está caminando en dirección al reino de Vieril. Vieril otra vez. ¿Es coincidencia? Atofe asiste a probando la parte que estaba pensando. Ya veo. Entonces es perfecto. Rudeus, si vas a Vieril, busca al hombre llamado Alexander. Él debería ayudarte. ¿Qué clase de persona es? Él es Kalman III, el dios del norte. Kalman III, el dios del norte. Él es una de las personas que tenía pensado llamar si lo encontraba. ¿Así que su nombre era Alexander? Pensaba que su nombre era Kalman. Je. Pero espera, ¿por qué va a Vieril? ¿Por qué dónde está Jisú? ¿Es coincidencia? Suena a una trampa. Sí, es una trampa. ¿Todo bien? Yo me voy ahora, ¿de acuerdo? No van a sujetar mi pierna, cintura u hombros. ¿Verdad? Entonces, adiós. Fuajaja. Fuafuafuajaja. Mientras estaba preocupado y Atofe estaba parada detrás de mí con sus brazos cruzados, ella dejó atrás un efecto Doppler y la risa desaparecía en la distancia. ¿Qué con eso? Como siempre, es una persona como la tempestad. Respecto a eso, he obtenido el paradero de Jisú y clarividencia. Me despedí de Atofe y regresé a Saria. No pude saber mucho de Jisú, pero al mismo tiempo, obtuve información de que el dios del norte Kalman III, uno de los siete campeones mundiales, va al mismo lugar. Todo lo que tengo es una mala premonición de ello. Entonces, ¿qué hago? ¿Debería ir y hablar con el dios del filo? ¿Sería mejor moverme antes de que Jisú pueda hablar con Kalman III, hacer a Kalman un aliado y rápidamente derrotarlo? Lo mejor es quitar enemigos e incrementar aliados, pero si Jisú percibe mi llegada, él solo huirá. Ya que no correr significaría que ya tiene su fuerza de combate en orden, lo primero sería mejor. Debería reclutar primero. Además, debería prevenir el escape, cogerlo por la fuerza y arrinconarlo con certeza. Es una lástima que Kisirika se ha ido. Estaba aquí, tendría más detalles tomando en cuenta la situación. Supongo que no solo puedo seguir con la búsqueda por siempre. Con esos pensamientos en mente, fui a casa. Oh, bienvenido Nia. Regresó en el momento perfecto Nano. Había dos personas inusuales aquí, Rinnia y Pursena. Ellas estaban sentadas en el sofá de la sala de mi casa como si fuera su propia casa. No, no es exactamente eso. Sentadas como si fuera la casa de Eris. Rinnia y Pursena tenían sus cabezas colocadas en el regazo de Eris y estaban siendo acariciadas detrás de sus orejas. Estaban completa y absolutamente dóciles. Bienvenido. Gracias. Eris, viéndome, no paró sus manos y continuó acariciando. Jefe, tengo un reporte Nia. Ah, tengo buenas noticias Nano. Las dos lo dijeron sin levantarse. Estaban ronroneando como si estuvieran extremadamente tranquilas. Ya estaban completamente domesticadas, supongo. Aquí Nano. Pursena, aún recostada, me pasó un pedazo de papel. ¡Qué actitud! Aunque, realmente no me importa. Un reporte que vino del Estenia. Un demonio con cabello era la imagen perfecta de la muñeca. Con una joya en la frente, un supar fue visto. Eso es lo que estaba escrito Nia. Oh, por fin. Tomé el papel y lo leí. Estaba escrito un conciso reporte del hallazgo. Parece que en un cierto país mercante tenía negocios con un hombre. Cerca de él estaba pegado con un mago blanco envuelto en un trapo y él usaba una banda metálica. Él estaba armado con una pesada túnica y estaba usando una capucha baja, pero habiendo ojeado bajo la túnica debido a un fuerte viento, el hombre estaba usando algo como un traje nativo idéntico al de las muñecas. Aparentemente, había adquirido medicina tratando de evitar llamar la atención. No sabían qué tipo de medicina compró, pero parecía tener el semblante de Ruiker. ¿Qué? Habiendo terminado de leer, mis ojos se detuvieron en la línea final. Locación avistada. El reino de Vieril, a mediodía oeste de la segunda ciudad más grande de Irel. Una villa cerca del bosque Valle del Dragón. Vieril. Escuchando eso tres veces en un día, incluso a alguien tan denso como yo lo entendía. Entonces, es como es. Jisoo, el dios del norte Kalman III, y Ruiker. No puede ser una coincidencia en este escenario. Algo definitivamente estaba pasando en el reino de Vieril. O más bien, Jisoo está tratando de hacer que algo pase. Incluso la carta podía ser una trampa de Jisoo. Tal vez él podía usar a Ruiker como un escudo, o solo tal vez incluso Ruiker se hizo un enemigo. Es demasiado pronto para decirlo, pero hay una cosa que sé. Si existe la posibilidad de que Ruiker sea expuesto al peligro, iré. Iré, incluso si Ruiker estuviese siendo utilizado como un cebo para atraerme. La fase de preparaciones terminó. El tiempo de la batalla decisiva ha llegado. Capítulo 239. Reunión estratégica. Sumario. Para derrotar a Jisoo, Rudeus fue capaz de tener a líderes de varios países y uno de las potencias mundiales como su aliado. Él tuvo éxito en amansar a la gran emperatriz del reino demonio Kisirika, alimentándola y ahora es consciente del paradero de Jisoo. Jisoo estaba en el reino Vieril. Sin embargo, el dios del norte Kalman III también estaba allí. ¿Debería ir a buscar al dios del norte para hacerlo su aliado, o debería ir primero a buscar al dios del filo? Justo cuando Rudeus estaba empezando a dudar, información del grupo mercenario llegó con alguien como Ruiker fue encontrado. El lugar en el que se encontraba era el reino Vieril. Por lo tanto, Rudeus decidió viajar al reino Vieril, donde estaban tres personas de renombre. Jisoo, el dios del norte Kalman III, y Ruiker. Cuarto de conferencias en las oficinas de Orsted. Allí, me senté frente a Orsted. A los lados están Eris, Roxy, Silphi y Zanova. Roxy siguió transcribiendo todo el proceso. Es lo que está pasando. Le dio a Orsted el reporte de la última secuencia de descubrimientos de una sola vez. Jisoo, el dios del norte Kalman III. Cuando le dije que los dos fueron descubiertos en el reino de Vieril, él estaba de buen humor. Nunca salió de su boca, pero tenía una atmósfera de querer decir, buen trabajo. También continué con mi reporte con la moral en alto. Sin embargo, tan pronto reporté que Ruiker fue encontrado, el buen humor se fue. Para ponerlo simple, su expresión se nubló. ¿Pasa algo? Él parecía enojado, pero no tanto. Se miraba un aura negativa fluyendo. Él me miró. Después de todo ese tiempo, solo con ser mirado no causó que mis piernas temblaran. Sin embargo, si no supiera la razón, estaría un poco ansioso. En el reino de Vieril, el dios ogro también está allí. Dios ogro. Ese me recuerda, la isla ogro, donde el dios ogro vive, está al este del reino de Vieril. No, olvídalo. Sin embargo, necesito una confirmación. ¿Dices que algo con el dios ogro hará que sea un enemigo? La actual generación del dios ogro ha sido un apóstol en un pasado alterno. Ya veo. Entonces, la probabilidad que el paradero de Jisú sea una trampa ha incrementado. Alternativamente, el objetivo de Jisú puede ser el dios ogro. Incluso si discutimos eso en el cuarto de conferencias, no lo entendemos. A menos que vayamos allí directamente. Sin embargo, ahora estamos en el cuarto de conferencias. Me gustaría discutir nuestros planes futuros, incluido eso. Sí. Hasta ahora, hemos podido reunir muchos materiales, así que no creo que aplazarlo e ir al reino de Vieril sea una opción. Para empezar, presentaré mi estrategia. Cabe la posibilidad que sea una trampa de Jisú o de Hitogami. Sin embargo, no lo sabremos cuando tengamos otra oportunidad de atrapar a Jisú, quien anda huyendo, así que esto puede ser visto como la oportunidad perfecta. Me arrepiento de no ser capaz de llamar al dios del filo, pero creo que debería ir al reino de Vieril. ¿Eso está bien? Sin objeciones. En cualquier evento, inmediatamente luego de escuchar que Jisú fue descubierto, Atofe empezó a moverse por su cuenta. No escuché qué ruta tomó, pero ciertamente pasará un tiempo antes que llegue. Uno o dos meses, o posiblemente más. Con el fin de reunirnos con ella, también hay que decirles a las personas de ella que ir al reino de Vieril es inevitable. Hay cuatro cosas que necesitamos hacer. Encontrar a Jisú y aplastarlo. Encontrar a Rikert y persuadirlo. Encontrar al dios ogro y también persuadirlo o aplastarlo. En ese orden de prioridades. ¿Eso está bien para usted? ¿Orsted sama? Sí. Personalmente me gustaría encontrarme con Rikert antes que otra cosa, pero el dios del norte tiene prioridad. En cuanto al dios ogro, sería mucho más fácil si Atofe se encargara de él cuando cruzara el océano. Si no consigo contactar con ella, probablemente acabará ocurriendo por sí solo. O mejor dicho, ¿cómo podría contactar con ella? Creo recordar que el único medio para hacerlo es el hitógrafo en el fuerte necros. Bueno, puede ser mejor no pensar en eso hasta que Atofe llegue. Básicamente, no puedo hacer nada al respecto. No podremos buscar una forma más efectiva de contacto en caso de emergencia hasta que nos veamos. Por eso, por la localización de Hizu, si veo que acumula suficiente poder para lanzar un ataque, llamaré por refuerzos de nuestro bando. El enemigo está en el reino de Vieril. Sin embargo, si después de reunir nuestras fuerzas en Vieril, acabara huyendo, quedaría como el que gritó lobo para luego perder la confianza de sus compañeros y llorando cuando apareciera de verdad. Estoy seguro que algo pasará esta vez, pero no tengo nada de seguridad. No creo que sea tarde para llamar refuerzos después de encontrar a Hizu. El enemigo está allí y vamos a tener una batalla decisiva. Es mejor no llamar a nuestros aliados hasta después de que lo hayamos decidido. Si respectivamente encontramos a Hizu, llamamos a los aliados, le dejamos huir y se dispersan, y son incapaces de rehuir enemigos cuando el tiempo exacto llegue, no tendría significado. Por ese motivo, creo que deberíamos establecer círculos de transportación en cada localidad que tenga refuerzos. El reino de Vieril es un país pequeño, pero aún así tiene tres ciudades grandes. En cada una de las ciudades cercanas a las tres, puedo poner círculos de transportación. Doy una mirada a Roxy. El número de personas que pueden dibujar círculos de transportación es limitado, pero pensé que algo podía pasar y pedí a mi gran maestro preparar un número de pergaminos de transportación. ¿Aplausos? Por favor. Unos poderosos aplausos aparecieron. Confetti bailaba y caía en el escenario donde Roxy se paraba. Roxy sostuvo el micrófono mientras ondeaba su mano a sus fans de todo el mundo reunidos en el lugar, y luego desmayaron uno tras otro. En mi mente, al menos. Respecto a sí o no encontramos a Hizu, vamos a cortarle todas sus rutas de escape. Enviamos personas a los países vecinos y monitoreamos los caminos. Para eso, usamos a la Corporación de Mercenarios Rudo, que está aquí en Saria. Rinia y Pursena. A Isa también se está moviendo, estoy seguro. Una vez las rutas de escape se cierren, vamos a buscar a Hizu. Tan pronto le encontremos, llamaremos a los refuerzos y lo aplastaremos. Lo importante es que el enemigo está allí. Después de eso, es seguro que el oponente no escapará ante nuestros refuerzos reunidos. Afortunadamente, Vieril está encerrado en bosques, montañas y el océano no tiene muchos países vecinos. No sería difícil prevenir su escape. Por supuesto, cuando Kisirika encontró a Hizu con su ojo mágico, ella sentía la presencia de Hitogami. En ese caso, las probabilidades de que ella detectara a Hitogami son altas. Existe la posibilidad de que él ya haya escapado. De acuerdo a la carta de Hizu, si él estaba tratando de hacer compañeros, entonces sería capaz de escapar a través del bosque. Ya veo. Entonces, ¿quién puede establecer los círculos de teletransportación? Vamos a dividirnos el trabajo. Hay tres que nos dividiremos entre las localizaciones. Aunque, ¿ese no sería un problema? Después de todo, Rudy es el objetivo. Sí. Dejando de lado el creer o no, la carta de Hizu decía que era uno de los objetivos. Si actúo por separado, existe una alta probabilidad de caer en una trampa. El peligro de que cada uno sea derrotado por separado también está presente. Sin embargo, gracias al brazalete de Orsted-sama, puedo evitar la vigilancia de Hitogami. Hizu y Hitogami no pueden sentirme a mí, a Orsted-sama o a las personas cercanas a él. Sin embargo, estamos hablando de Hizu. Él puede ser capaz de encontrarme con métodos anacrónicos. En otras palabras, encontrarme con información reunida con métodos normales. Es por eso que me disgusta. Antes de ser descubierto, rápidamente estableceré un círculo de teletransportación. Independiente a si es o no una trampa, no me mostraré tan rápido. Por lo tanto, usaré un disfraz. Aunque, incluso disfrazado, si reúno información descaradamente sobre Hizu, me acabará descubriendo. Sin embargo, evitaré un escenario donde inmediatamente después de entrar al país, sea rodeado y destruido. Si tengo suerte y va bien, incluso si Hizu hubiera preparado una trampa, puedo quitarle la iniciativa. Si no hay trampa, eso significa que Kisirika lo encontrará con su ojo mágico que estaba fuera de la expectativa de Hizu y Hitogami. En ese evento, Hizu probablemente huirá. Por otra parte, Hizu tiene asuntos que lo llevaron al reino de Viery. Hasta que llegue, puede tratar de terminar sus asuntos hasta el último momento. Disfrazarme retrasaría mi descubrimiento, puedo ser capaz de tener tiempo antes que huya. No hay razón para que no. Si Rudy quiere esconderse de Hizu, puedo tener una gran distracción. Roxy dio esa propuesta. Una distracción. En otras palabras, se le hará creer que Rudeus pensó que era una trampa y decidió no ir a Viery. Una distracción. ¿G? ¿Alguna idea en mente? Roxy asintió. Sí. ¿Qué tal si vamos por el dios del filo? La reina Ariel enviaba información de refuerzo a cada momento y Gislein e Isolte están con ella. Esas dos sabrían moverse por la tierra santa de la espada. Sabemos que son de confianza y que no caerán tan fácilmente. Incluso si el dios del filo se hace un enemigo, no será problema si reunimos información antes y regresamos sin hacer contacto. Incluso si no podemos tener al dios de la filo, podemos al menos llevarnos a la reina del filo con nosotros. La reina del filo Nina, G. La persona con la que me reuní en el reino de Asura. La misma con la que Eris quería ser su compañera, es inusual para ella. Ella no es sustituta para el dios del filo, pero está a la par de Eris, ella es activa en batalla. Si él es un enemigo, entonces iremos con Nina. Dejando de lado si podemos hacerlo, si Gislein e Isolte están allí, no creo que sea imposible. Ah, en ese caso, lo haré. Silphi levantó su mano y dijo eso. Silphi irá con el dios del filo, bueno, debería ser buena en las negociaciones. Ella es más o menos conocida de Gislein, Isolte, y Nina, después de todo. Por lo tanto, es solo el hecho que Silphi actúe como una distracción. Ya que el niño había nacido, entonces no sería mucho mérito matar a mis esposas, pero Hitogami también es consciente que quiero protegerlas. Si mis esposas van en diferentes caminos, mi paradero será difícil de predecir. Sin embargo, hay algo que me preocupa. ¿No es eso peligroso? Por supuesto que hay peligro. Sin embargo, conocemos el paradero de Gislein, así que creo que el peligro es menos. Ciertamente es cierto. Gislein no tiene personas como compañeros para aplastar uno a uno. Si Gislein estuviera en otro lugar, sus aliados deberían estar allí con él. O eso pensé, pero esos pensamientos podían ser leídos. Creo que Hitogami sabe que es lo más importante para Rudy. Si vamos, ¿no tendría éxito como una distracción? Roxy dijo que estaba pensando como si lo enfatizara. Pero. G. Si crees que es así, ¿mi plan no es problemático? Estableciendo círculos de teletransportación dentro del reino de Vieril y reuniendo fuerzas. Sin embargo, moverse de un lugar a otro debería tomar medio día o más. ¿No es posible que mis fuerzas sean aplastadas individualmente? Es como, empezando a ir con todo en la guerra. ¿Esta no es una bandera para despedazar a mis aliados a morir uno a uno, o sí? No, desde que vine a este mundo, debería entender bien de esa bandera y tal cosa no tenía significado. Sin embargo. Pero, tengo algo que me preocupa. Tal vez debería detener este plan. Rudy. Roxy de pronto suspiró. Como si ella pudiera leer mis pensamientos más profundos. Escucha, Rudy. Los aventureros ingresan a un laberinto con el objetivo de completar la aventura sin perder a ninguna persona. Si todos hacen lo que pueden, la oportunidad de regresar vivo se incrementa. Hasta ahora, consideramos algo que podamos hacer el quedarse en casa y cuidar de los niños. Después de todo, para mí y Silphi, Rudy y Eris pelean más allá de nuestro alcance. Sin embargo, ahora, el plan que sugerí es algo que podamos hacer. Y creo que incrementa las oportunidades de que todos regresemos a salvo. ¿Oportunidad? Sin embargo, es cierto. Nada es cierto. Incluso si piensas que es completamente seguro y que será exitoso, una situación inesperada puede ocurrir y algo que no pensamos puede causar una falla. Sé que Rudy quiere mantenernos a salvo en casa. Sin embargo, incluso si nos encerramos, si pierdes, es el final. Seremos aniquilados. Hay riesgo en todo. Si nos lanzamos con valentía al peligro, podemos hacer todo con una sonrisa al final. Si todos mueren, ¿sería capaz de reír? Si entro al reino de Vieril y cuando regrese, Roxy, Silphi y Eris no están. ¿Sería capaz de reír? No, para nada. Rudy, ya somos padres. No solo debemos ver por nosotros, sino por el futuro. Tras escuchar esas palabras, la cara de Paul de pronto cruzó mi mente. Si Paul estuviera vivo, en este momento, ¿qué diría él? Cuando fui al laberinto de teletransportación, él estaba conmigo. Durante el incidente de la teletransportación, tuvimos cada uno nuestros propios problemas y no tuvimos tanto tiempo para estar juntos. Pero antes de eso, en la aldea Bona, Paul nunca me obligó a quedarme en casa. Estoy seguro que hizo lo mejor para protegerme, pero en esa villa donde si caminas un poco puedes pasar por peligros, él me dejó caminar por mi cuenta. Zenith también, cuando no estaba embarazada, trabajó en la clínica de la villa. Incluso cuando se embarazó, durando su periodo estable, creo que caminaba inestable unas veces. Paul no siempre estaba en lo cierto. Él no tenía un claro enemigo. Sin embargo, ahora, estoy vivo. Pensando en eso, diciendo que no todo fue un poco de sobreprotección. No, pero las circunstancias son completamente diferentes. Sí, es como dice Roxy. Silphi dio su aprobación. Tomaremos el riesgo. Cuando el enemigo se ha derrotado, mientras uno quede para ocuparse de los niños, todo estará bien. Eso es. Eris asintió a las palabras de Silphi. No sé si ella era capaz de seguir la conversación, pero al menos estaba de acuerdo con Silphi. Zanova y Orsted no respondieron, pero no estaban en contra tampoco. Está bien, vamos a ir con eso. ¿Alguna objeción? Sin objeciones. Entonces iremos con ese plan. Mientras escondo mi presencia, vamos a dividirnos para encontrar a Jisoo y si lo encontramos, cerraremos sus rutas de escape y esperar refuerzos, para luego aplastarlo. Entonces, vamos a trabajar en las especificaciones. Todo lo que quedaba eran detalles. Capítulo 240 Lo que andaba buscando El reino Beiril, en la costa este del continente central, es un país rodeado por las montañas, el mar y el bosque. No es un país muy poderoso, solo tiene tres grandes ciudades, que son Al centro, la capital, Beiri. Bordeando el bosque al sur, Ilel, la segunda ciudad más grande. Y al este, mirando al mar, Eilelul, la tercera. Tales serán sus locaciones. No tiene ninguna característica especial digna de mención, imagino que lo más importante es cuán grande es. A pesar de no tener el mismo nivel de poder de combate que sus países vecinos, abarca el doble de tierra que éstos. Aunque está conectado a otros caminos a través de un amplio camino, hasta la fecha, el reino de Beiril no ha sufrido ningún ataque. Esto se debe a que al este de esta tierra norteña se encuentra la continuación de una poderosa era. Este reino carente de fuerza de combate, tiene una buena razón para no ser atacado. Y tal razón es la existencia de la tribu de los ogros. El reino Beiril tiene lazos cercanos con la tribu de los ogros que viven en la isla de Onigasima. Hace mucho tiempo, bueno, aunque diga eso el reino Beiril fue fundado solo hasta después de la Guerra de la Place. Así que serán entre 50 o 100 años como mucho. En ese entonces, la tribu de los ogros que vivía en Onigasima y los humanos en los picos del norte del continente no cooperaban. Aunque había pequeños intercambios con aquellos viviendo en el mar, al final, los miembros de la tribu de los ogros en las ciudades humanas no podían pavonearse egoístamente. En aquellos días, la tribu de los ogros atravesaba un gran problema y es que su isla estaba siendo invadida por la raza oceánica, que vivía en el mar. La tribu de los ogros peleó, pero aunque era una raza combatiente, el poder de la raza oceánica era simplemente demasiado. A ese paso, serían barridos de la faz de la tierra sin más opción que ser reducidos a esclavos por la raza oceánica. Cierto día, un grupo de aventureros humanos se apareció frente a la raza de los ogros. Habían ido atraídos a la isla por el rumor de oro y plata. De dónde habían venido y quiénes eran, eso no lo sabía la raza de los ogros. Se trataba de un grupo de cuatro compuestos sin duda por un espadachín y personas con rostro de perro, mono y faizán. Los aventureros soñaban con tesoros y batallas, pero lo que vieron fue una empobrecida tribu de ogros. Los soldados heridos reducían el número de los combatientes, las mujeres vivían aterrorizadas y las sonrisas de los niños. Los aventureros que vieron eso se alzaron encendidos por el fuego de la justicia. Juraron salvar a la tribu de los ogros y fue entonces cuando conspiraron con el dios ogro. Juntos, se infiltrarían al laberinto que era la base de la raza acuática. Luego de una feroz batalla, consiguieron secuestrar al jefe de la raza oceánica, pero el precio fue grande. El grupo de aventureros fue aplastado excepto por el espadachín que lo lideraba. Al ver su apariencia, el endeudado dios ogro juró ser su amigo de por vida y ofrecer cualquier ayuda que la raza de los ogros pudiera dar. Y la sorprendente verdad fue revelada. Él era el príncipe de un país emergente al otro lado del mar. El príncipe regresó a su país y cuando se convirtió en rey, él y la tribu de los ogros hicieron un acuerdo de mutua protección. Hasta este día, los humanos y la tribu de los ogros viven juntos y en paz. Bueno, esa es a grandes rasgos, la historia de la fundación del reino vieiril. No sé realmente cuánto de esto es cierto. En cualquier caso, el reino vieiril es protegido por la tribu de los ogros, una enorme fuerza de combate. Así que a pesar de su fértil tierra, no es invadida por los países vecinos, está bien protegido. El reino vieiril es ese tipo de lugar. Como un grupo, nos dirigimos hacia la segunda ciudad más grande, Irel. Hay tres miembros. Clamando ser un caballero de Ariel, el hombre con la armadura color arena, Sandor. Su subordinado en armadura gris, Doga, y yo. Uso su herramienta mágica de cambio a rostros y sobre la armadura mágica MK2, tengo otra armadura. En adición, montadas en la espalda de la MK2 hay herramientas mágicas desarrolladas por Roxy. Si el botón cercano a mi cintura es presionado mientras imbuyo poder mágico en él, el pergamino del compartimiento correspondiente se activa de inmediato. Con cinco por cada mano, hay diez tipos de pergaminos en total. Dado que no tienes que sacar cada uno de los rollos, es extremadamente conveniente, pero cargar todos estos pergaminos plegados y listos para su activación hace que sea un paquete algo abultado. Dado que luce un tanto steampunk, decidí llamarlo Skroul Vernier. Junto a la Gatling, es la segunda máquina Roxy. Armadura mágica, Skroul Vernier y arma. Yo, usando todos estos y una capa sobre todo eso, con más de dos metros de alto, parezco que estoy caminando con una armadura completa. Es el disfraz perfecto. Hay practicantes del estilo Dios del Norte por todo el lugar, actuando como guardaespaldas, pero en esta área, por ninguna razón en particular, te topas con personas que vienen aquí pensando, ¿realmente hay alguien fuerte por aquí? Visualmente, debe parecer que Sándor es el líder y lo seguimos como si lo fuera. Por cierto, aquí uso el nombre Clay. Estamos dando la vuelta en un carruaje. Actualmente, soy uno de tres caballeros armados viajando en una traqueteante carreta. El número de caballeros armados es tres. Aunque no destacamos mucho, en este mundo, no es raro recibir una mirada. En la ciudad mágica de Saria, no verías tantos aventureros armados, pero en el reino Vieiri, ves toda clase de personas así. Entonces, mientras nos dirigimos a nuestra ubicación, permítanme brindarles una breve presentación de mis dos compañeros. Sandor von Granger, líder de los Caballeros Dorados del Reino de Asura. Originariamente fue un mercenario sin afiliación. Gastó mucho de su tiempo en la zona de disputa, pero para el momento de la coronación de Ariel, se dirigió hacia el reino de Asura. Quería darle una mirada a Ariel e intentó servir bajo sus órdenes, pero durante el tiempo que gastó intentando varios métodos para trabajar para ella, fue ella quien puso un ojo en él y acabó pidiéndole que trabajara a su mando. Así fue como alcanzó su posición. Cuando le pedí a Ariel información sobre él, no encontró nada de mala reputación y la respuesta que obtuve fue que era un hombre digno de confianza. Sin embargo, no me dijo nada en lo referente a su identidad. No lo sé, Ufufu, entonces es un secreto. Me da la impresión de que estaba jugando conmigo. Pero los Caballeros de Ariel no parecen oscuros, así que le di por su lado. Los Caballeros Dorados. Contrario al nombre, la armadura no es nada brillante. Incluso si cambias el enfoque de la luz, no podrías ver nada dorado. Aunque si la pules bien, podría brillar. Y no es oro, es más como amarillo. Los Caballeros Amarillos. O, eso suena como que fuerte por propio derecho. Como, los Catorce Amarillos. ¿Tiene siquiera el reino de Asura Caballeros Dorados? Escuché de Caballeros Negros y Caballeros Blancos, pero tengo la impresión de que nunca hubo ningún dorado. Es un grupo de caballeros creados por su majestad luego de su coronación. Su deber oficial es proteger a la reina Ariel, pero sí es por las órdenes de su majestad, donde sea que sea, completaremos nuestra misión. Incluso el uso de círculos mágicos de teletransporte prohibido se está permitido. En otras palabras, el ejército privado de Ariel. Originalmente fue fundado para ayudar a los cooperadores. O. Así que fueron establecidos para nosotros. Ella es ciertamente leal. Y aterradora. ¿Qué pedirá a Ariel en el futuro a cambio? Aunque si Orsted dice que regrese. Aunque dado que acaba de ser establecido, su número es apenas unos cuantos miembros de élite. Puedo no parecerlo, pero soy un practicante del estilo Dios del Norte. Aunque dijo eso con una sonrisa, Sandor no tiene una espada. ¿Incluso aunque no poseas una espada? Yo creo que esto es mucho más fuerte que una espada. Dijo mientras hacía girar una barra de metal. Él parece que pelea con una garrocha. Es el primer usuario de garrocha que veo en este mundo. Originalmente, en este mundo, dado el impacto de la raza su par, las armas de mástil no son bien vistas. Y como resultado, solo la esgrima se ha desarrollado. Eso dicho, ningún arma que use el Dios del Filo sería un obstáculo. Aunque él probablemente no sea en realidad un espadachín, el Dios del Norte es probablemente más cercano a un ninja. El largo alcance da una ventaja. Ah, con que así es como funciona. Con el estilo Dios del Filo, es posible hacer volar a alguien a una distancia inimaginable. Con el estilo Dios del Cauce, no importa de qué dirección llegue el ataque, puede ser rechazado. Es por eso que son fuertes. Pero si no usas una espada, puedes usar un arma más larga desde un principio. Es una teoría simple. En mi mundo anterior, tal pensamiento era sentido común y el rango de las armas se sigue extendiendo, pero era diferente aquí. Siguiendo ese pensamiento, los espadachines no se considerarían especiales. La fuerza del espadachín recae en el hecho de que las heridas pueden ser sanadas con magia curativa en un instante. Dado que las personas de este mundo poseen tan alta vitalidad, los enemigos deben ser vencidos de un solo golpe. Así, desafortunadamente, la técnica de pértiga de Sandor está en el lado perdedor. Él podría ser capaz de abrumar a un oponente humano, pero contra algo con alta capacidad de recuperación, podría ser una terrible combinación. Doga también es miembro de los Caballeros Dorados. Sí. Doga. No tiene un apellido. Nació en la provincia Donati del Reino de Asura. Originalmente, fue un soldado para el Reino de Asura. Fue portero de la capital imperial, pero cuando Sandor fue seleccionado, vio excelencia en él y lo reclutó. También fui descubierto. Crear el grupo de Caballeros Ideal es el trabajo del capitán, después de todo. De aquí en adelante, mi intención es continuar reclutando fuerzas poderosas. Trabajo de capitán. G. Ahora que pienso en eso, Terese, la capitana de la guardia de la Mico era el miembro más débil de todos. En una organización, el líder no siempre tiene que ser el más fuerte. Lo importante es su capacidad de comando. Pero Doga-san, contrario al nombre de Caballeros Dorados, tu armadura no parece ni remotamente dorada. Ja, aparte de las ocasiones formales, solo un idiota usaría una armadura tan conspicua. Un punto razonable. Lo que significa, Sandor usualmente usaría una armadura mucho más chispeante. Ah, ya lo entiendo. Por eso fue que cuando te mostré la carta, tu cara lucía tan sospechosa. Si iba a ser así, hubiera usado mi armadura formal. No puedo decir que no fue así. Con Sandor riendo a carcajadas, es imposible verlo como un mal tipo, pero los apóstoles de Hitogami no son ni buenos ni malos. Ambos, Orsted y Ariel, dijeron que estaba bien, pero por si acaso permaneceré vigilante. Como sea, hay poca nieve por aquí. En cuanto Sandor dijo eso, di un vistazo a los alrededores. La planicia alrededor de nosotros está ligeramente decolorada por la nieve, sin embargo, no es suficiente para interferir con el carruaje. Originalmente, mucho era para cultivo. La tierra estaba yerma y agrietada, y en los campos no crecería nada. Incluso a lo lejos, la tierra aquí es conocida por carecer de vida. Hablando de la tierra aquí, en esta época del año está usualmente enterrada en la nieve. Pero el reino Biairil tiene menos nieve de lo que pensaba. Aunque el viento es frío y seco, simplemente hay muy poca nieve. Me pregunto si es por la montaña. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Porque la montaña en el este comprime las nubes, estaba pensando que eso es lo que detiene la nieve. Oh, como esperaba de Rudeus Dono, estás bien informado. No sé si estoy en lo correcto. El clima en este mundo puede no seguir el sentido común de mi anterior mundo. Después de todo, en el gran bosque llueve por tres meses enteros, o un continente fértil puede convertirse en desierto. Sin relación a las montañas, sería perfectamente razonable pensar en la posibilidad de que un poder mágico, venido del bosque en el este, puede ser la razón por esta falta de nieve. Mi tío estaba muy interesado en esta clase de cosas. Oh, ¿era alguna clase de investigador? ¿De dónde vienen las nubes? ¿A dónde van? ¿Cómo nacen las personas? ¿Por qué mueren? Se pasaba el día mirando al cielo, pensando en tales cosas. Me pregunto si fue un filósofo. Aunque yo, en mi vejez, podría pasar mis días así. Como un hombre de sesenta y tantos, sentado con Silphi y Roxy, pasando nuestros días como abuelo y abuelas. Ah, no, Silphi es una mestiza de la raza de los Orejas Puntiagudas, y Roxy viene de la raza Migur, así que todavía serían jóvenes. Eris, incluso como una abuela, daría una vibra enérgica. Yo sería el único con pinta de anciano. Ese es otro pensamiento filosófico. ¿Filosófico? Filosofía es una criatura mágica. Déjamelo a mí. En el camino, fuimos atacados por algo demoníaco. No sería un error decir que este país tiene un montón de bosques. La autopista corría justo al lado de uno. En cuanto fuimos atacados, les di una oportunidad de mostrar sus habilidades. Los más grandes del reino de Asura dicen con frecuencia, y estos hombres definitivamente tienen la habilidad para respaldar sus palabras. El excelente Sandor con su garrocha y delicadeza, y Doga venciendo enemigos de un solo golpe con su hacha gigante. Eso fue lo que vi, o más bien, es todo lo que pude ver. Con eso dicho, incluso el peor espadachín hubiera entendido la situación. Aunque ni siquiera darían pelea contra una de las potencias mundiales, al menos serían considerados más que una ligera molestia. En cuanto me di cuenta de eso, llegamos a la segunda ciudad, Irel. Irel, la segunda ciudad. Al menos lo que puedo ver no necesita ser descrito. Es una ciudad completamente rodeada por muros y los vendedores se alinean cerca de la entrada. Es la estructura más popular del mundo. Una de las pocas características sería el gran número de edificios de madera, más incluso que en la ciudad mágica Zaria. Edificios construidos con techos extremadamente empinados distanciados de los vecinos. Al estar rodeada de bosques, es natural que tengan mucha leña para trabajar. Tras dejar el caballo y el carruaje en el establo, caminamos hacia la posada. Fue cuando noté que el número de vendedores ambulantes empezaba a menguar. Estaba de algún modo callado. Dado que no hay muchos compradores, el número de vendedores es así de pequeño. Ese sería el razonamiento que uno esperaría, pero contrario a esa lógica, hay un gran número de aventureros. Desde temprano hemos pasado junto a muchos guerreros blindados en armadura y magos arropados en sus túnicas. El número de aventureros y vendedores ambulantes no encaja. Debe haber una razón para esto, o quizá el problema no es tan claro. BOA Mientras miraba alrededor, choqué con alguien en el camino. O Ahí estaba una persona alta. De pie a casi dos metros y medio, incluso en mi armadura, tuve que mirar hacia arriba. Si hay una raza de semigigantes, deben dar esta clase de vibra. Su piel era marrón rojizo y su cabello, rojo oscuro. Cubierto en músculos, sus brazos, piernas y cuello eran todos firmes. Más notable era su cabeza. Era enorme. Su mandíbula era incluso más grande, sobresaliendo y exhibiendo un par de colmillos a través de la boca, saliendo de la mandíbula inferior, dos colmillos protuberantes. En la cima de todo eso, desde el enredado cabello rojo oscuro, sobresalían dos cuernos. Es un ogro. Ten cuidado. El ogro con el que había chocado me dio una mirada y continuó caminando por la calle. En su espalda había un paquete masivo que cargaba como si no fuera nada. Esa fue mi primera vez viendo a un ogro de cerca. Fue bastante intimidante. Aquí en el reino vieiril, los ogros caminan como si fuera lo más natural del mundo. Los humanos aquí también lo aceptan como asunto de sentido común. Ver una multitud de razas viviendo juntas debe ser una escena rara en otros países. Clay, no mires demasiado alrededor, no eres un pueblerino. ¿Qué? O, ah. Las palabras de Sandor eran afiladas. Es un tono completamente diferente que durante nuestro viaje, por el propósito de disfrazarnos. No debe haber nadie demasiado fuerte aquí de todos modos, así que buscarlo sería un desperdicio. Sí. Es verdad, somos practicantes del estilo Dios del Norte. Debe parecer como si no tuviéramos ningún interés en nadie que no sea la fuerza. De otro modo sería un desperdicio de disfraz. Primero debemos encontrar una posada. ¿Bien, Clay, Doga? Sí. Sí. El chofer, Doga, es el mismo de siempre, pero Sandor es completamente diferente. Está haciendo un estupendo trabajo con su rol. Sandor se mueve como el líder con el fin de esconder mi presencia. Yo soy el hermano menor de Sandor, Clay. Trabajo, guerrero. Todo bien. Sandor. Celebremos por la llegada. Luego de decidirnos por una posada, ¿te gustaría ir a una taberna? Ja, eres bastante estúpido a veces, pero a veces también tienes una buena idea. Doga, toma nota. Sí, señor. Luego de eso nos dirigimos a la posada. En el momento en que entramos a la taberna, sentí algo incómodo en la atmósfera. Es diferente de cualquier taberna en la que haya estado antes. Dicho esto, parece perfectamente normal. Está lleno de aventureros y también hay un par de aldeanos. Uno o dos por ciento de los consumidores son obros, pero no puedo decir que ellos sean la fuente de esta inconformidad. Una taberna abarrotada con muchas razas no es algo poco común. Me pregunto qué será. No hay nada especial en las miradas de las personas. No hay nadie particularmente molesto alrededor. Nada particularmente incómodo alrededor. Pero algo está fuera de lugar. ¿Qué pasa, Clay? ¿No parece que hay algo extraño en esta taberna? Él dio una mirada alrededor, pero parece que eran imaginaciones mías. No entiendo. ¿Quieres irte? Sugirió Sandor en voz baja. No, quiero saber de dónde proviene este sentimiento. Entiendo. En cuanto Sandor dijo eso, caminamos en la taberna con una actitud ingenua y nos dirigió a una mesa vacía. Detrás de Doga, cerré la fila. En cuanto Doga se sentó en su mesa, la silla crujió bajo su peso. Las mesas de esta taberna son inusualmente robustas. Mientras uso la armadura mágica, usualmente tomo nota de no sentarme en una silla, pero aquí, sentarme normalmente debería estar bien. Me pregunto si esto era lo que causaba ese sentimiento. No, no puede ser. Tráenos algo de comida, alcohol y preséntanos a alguien que conozca el área. Hazlo rápido, estoy exhausto por el viaje. Ah, pon a estos tipos en una cuenta diferente. Tú eres más de frutas, ¿no? Si no tiene leche, con agua bastará. Mientras me enfocaba en la mesa, Sandor ya había tendido cuatro monedas de cobre. Gracias por su preferencia. La camarera era una mujer ogro. Quizá por ser una mujer, era mucho más pequeña que un ogro varón. Tenía la frente amplia y enormes pechos, pero sobre todo, lucía bastante humana. Quizá sea medio humana. Ella probablemente no es la fuente de este malestar. Como decía, te dije que dejaras de mirar a hurtadillas de esa manera. Mi error. Sandor me dio un coscorrón. Pero no tenías que pegarme. Ah, ¿te estás metiendo conmigo? Sus palabras podían ser duras, pero la mirada en sus ojos decía que no intentaba lastimarme. Simplemente, debía darme cuenta que mis acciones actuales eran sospechosas. Eso era lo que estaba diciendo. Nah, no es así. Es solo que estoy un poco inquieto, nada más. ¿Inquieto? ¿Tienes un mal presentimiento? No, no es nada malo. El sentimiento realmente no es desagradable. Se siente como si fuera algo que he estado buscando por un largo tiempo. No parece posible, pero podría ser que Hisu o Ruihert estuvieran aquí. Quiero confirmar el origen de este sentimiento rápido. Cuando pienso en eso, acabo mirando alrededor. El interior de la taberna estaba más bien atareado. Es la clase de taberna que puedes encontrar donde sea. Con risas y ruido, personas comiendo y bebiendo. Incluso la comida es normal. Es la clase de pescado de río que puedes encontrar donde sea. Pero algo está todavía causando esta especie de disconformidad. Algo que otras tabernas no tienen que ésta sí. ¿Ustedes quieren algo de información? Mientras estaba mirando alrededor, un hombre vino hasta nuestra mesa. Un humano. Tenía una cara ligeramente parecida a una rata. ¿Tú eres el informante? Sí, yo sé todo sobre esta ciudad. El número de grupos de aventureros, las rutas de los vendedores ambulantes, incluso las amantes del herrero. Bien, entonces, necesito que me enseñes un montón de cosas. Acabamos de llegar aquí, así que queremos evitar problemas. En cuanto dijo eso, tendió un par de monedas de cobre al hombre. No será problema. No necesito saber nada importante ahora mismo. Entiendo que eres un informante con vista amplia, así que puedo encargarte un par de trabajos. Junto a la estremecedora pregunta de Sándor, yo puse una sonrisa sin miedos. Justo ahora mi cara es la de alguien del gremio de mercenarios rudo, así que debería ser más o menos intimidante. Yes, eso es aterrador. El informante se encogió de hombros ante mi sonrisa y se volteó hacia Sándor. ¿Qué quieres saber? Lo que quiero saber es qué clase de sentido común hay en esta ciudad, la geografía, de qué personas no debo hacerme enemigo. Ah, y si aparece cualquier trabajo que parezca apropiado, ¿podrías hacérnoslo saber? Ok. No es como si fuéramos a escuchar de Gizu así como así. No puedo ser avaricioso, solamente somos guerreros, rufianes o en el mejor de los casos mercenarios. No nos importan los embustes del diablo. Sentido común, vaya petición. El país sostiene la ley y por tanto las ciudades pueden existir. Ah, pero hay muchos ogros, así que tomen nota de ello durante su viaje. La gente de este país vive muy cerca de los ogros, incluso si son devotos de milis, guarden cualquier opinión negativa hacia los ogros para ustedes mismos. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Nadie les venderá nada y las posadas los rechazarán. Incluso este bar es propiedad de un ogro, así que serían echados fuera y obligados a comer basura. Los ogros son buenos vecinos. Por tanto, hablar mal de ellos enojará a los humanos, más que a los ogros. Saria también tiene muchas razas, pero todavía hay discriminación, no viven tan armoniosamente como aquí. La geografía es a grandes rasgos de esta forma. Si te diriges al norte, alcanzas la capital y en el sur solo hay una aldea. Es una aldea pequeña sin nada importante con unos cuantos leñadores y un embajador. Así que está bien protegida. Hay laberintos al sudeste. Información sobre eso es extra. Cuéntame. Sándor le tendió un par más de monedas por la localización de los laberintos. No tenemos ninguna intención de ir, pero no hará daño saber. Luego de escuchar sobre los laberintos, la conversación continuó. Gente de la que no deberían hacerse enemigos sería, como dije antes, los ogros. En este país, ogros y humanos reciben el mismo trato. Luego de eso. Ah, cierto. No es alguien con quien no deberían cruzarse, pero hay un lugar del que deberían mantenerse alejados. El valle de los dragones de tierra. Parece que algunas palabras importantes se acaban de colar en la conversación. El lugar donde Rueckert fue descubierto está también cerca de una aldea. El valle está detrás de un gran bosque, pero ese bosque es llamado, el Bosque Sin Retorno. Desde hace generaciones, el bosque ha estado encantado por demonios invisibles, así que su entrada está prohibida. ¿Demonios invisibles? Bien, demonios invisibles es más bien una superstición infantil. El valle de los dragones de tierra, como su nombre dice, es hogar de dragones de tierra. Algunos aventureros en ciernes entraron al bosque y bajaron la guardia. El país no podría vencer a una manada furiosa de dragones de tierra, así que se considera fuera de los límites. El hombre entonces frunció sus cejas como si estuviera tratando de recordar algo. Pero recientemente, desde hace un año, ha habido rumores de los demonios saliendo del bosque sin retorno. Oh. El señor del pueblo creó un cuerpo de investigación para adentrarse en el bosque, pero incluso luego de unos días no han vuelto. Los demonios invisibles probablemente los tienen, o cayeron en el nido de los dragones de tierra o perecieron al ser atacados por bestias mágicas. Aunque parece que fueron barridos por completo. Luego de rendirse en recuperar al primer cuerpo de investigadores, el Lord organizó una segunda tropa. Una persona regresó. Fue entonces que bajó la vista y me miró, justo a los ojos. La atmósfera es un poco parecida a la de una película de terror. Ahora mirando a Sandor en lugar de a mí. Pero se había vuelto loco. Sus ojos eran excepcionalmente aterradores. Cuando el Lord le preguntó qué pasó, él simplemente murmuró, Los demonios están aquí, los demonios, con ojos vacuos. Luego de atestiguar eso, el Lord se aterró tanto que cesó el esfuerzo de investigación. Asesinados por los dragones de tierra fue la causa de muerte oficial anunciada, y dado ese incidente, las otras palabras usadas fueron olvidadas. La verdad está oculta y se ha quedado como otro misterio sin resolver. Eso fue hace medio año. Cuando piensas en ello, fue algo bueno. Recientemente la historia ha alcanzado el palacio en la capital. El rey dijo, incluso aunque la aldea está tan cerca, no podemos dejarlos solos sin saber nada. Y así, el rey organizó una fuerza punitiva. Así que actualmente están reuniendo miembros en la capital. El hombre levantó la mirada. Y así, por la identidad y localización de los demonios, hay una recompensa especial. Hablamos de 10 monedas de oro Bailey. ¿No parece la clase de trabajo que les interesa? Ya veo. Demonios invisibles. Es un poco diferente de la información que escuché sobre la localización de Rueger. ¿Me pregunto si es esa clase de cosa? Originalmente, Rueger fue a la aldea sin ningún propósito y escuchó sobre los demonios. Un demonio salió del bosque sin retorno. Y entonces, hay demonios invisibles en el bosque sin retorno. Demonios invisibles salen del bosque, debió ser la información que recibió. Al escuchar cosas de un lado y de otro, la información se mezcló. La información del grupo de mercenarios también pasó por muchas manos. Es por eso que tenemos que determinar con precisión quién es nuestro oponente. Aunque podría ser lo opuesto. Pudo haber sido, un demonio invisible realmente salió o el demonio es un supar, o ahora que lo pienso, creo que vi a alguien con el cabello verde. No, esperen, pero no tengo idea de dónde vino ninguna de esta información. Bueno, no importa que esparció los rumores, no debería ser un obstáculo. Aunque siendo Rueger, seguro no mostraría misericordia a un oponente. Es posible que barriera el equipo de investigación. ¿Por qué entraría en el bosque? ¿Por qué sería un problema si otros lo vieran y reconocieran? Ah, eso es genial. Lo tengo, parece interesante. ¿Clay? ¿No lo crees también? Un demonio G. Parece interesante. La recompensa de 10 monedas de oro también es atractiva. Aunque di una respuesta apropiada, mi cabeza está llena de otras cosas. En cualquier caso, debemos ir al bosque. Con tanta información, no puedo creer que Rueger no esté involucrado. Pero en cuanto a la recompensa, el primero en llegar es el primero en servirse. Seguramente necesitarán formar parte de un grupo para participar. Yo no soy un aventurero, así que, si fuera a participar, sería como un apoyo. Sandor me guiñó el ojo. Lo tengo. Es cierto, deberíamos buscar. Todo bien, informante, cargo adicional. Sandor le tendió algunas monedas de cobre extra. Encuéntranos un ladrón. La condición es que sea alguien que pueda hacer de todo como aventurero y sea bueno colectando información. Está bien si su capacidad de combate es baja, nosotros haremos todas las peleas. Sobre la recompensa. ¿Qué haremos? Es una molestia, así que cuando encuentres a nuestro hombre, envíalo con nosotros para negociar. ¿Fecha límite? Sería bueno si fuera antes de que parta la fuerza punitiva. Pero todavía falta mucho, ¿no? Salen en un mes. Bien entonces, mientras tanto, ¿qué tal si nos conocemos en esta taberna en diez días? Seguro, déjenmelo a mí. El hombre tomó apuradamente las monedas y las apretó en su puño. Y cuando nos paramos, el ruido de la taberna desapareció en un instante. Impresionante, Sandor. Con la información del bosque, la búsqueda de Jisu ha avanzado un paso. Aunque no escuchamos nada sobre el dios del norte, las conversaciones no giraron en esa dirección, así que no se puede evitar. Aunque quería ver un poco más esa habilidad. Lo hicimos. Mi esposa es buena en esta clase de cosas. Al verla de cerca, acabé aprendiendo. Así que es casado. Razón de más para que regresemos a casa a salvo. Aunque lo dijo más bien de mala gana. Ejem, ¿así que qué quieren hacer ahora? Mientras esperamos por el informante, no tenemos nada que hacer por diez días, podríamos dar una vuelta. Doga, ¿hay algún lugar al que quieras ir? Quiero ver a un leñador. Entonces, un poco de reconocimiento, podemos echar una mirada a esa aldea en el sur. Aunque la conversación da la impresión de que hayamos decidido, ya teníamos planeado ir a la aldea en el sur desde el principio. Diez días. Dada la conversación anterior, la aldea está a más o menos un día de distancia. Mañana en la mañana, instalaré el litógrafo de comunicación mágico y me dirigiré a la aldea. Mañana por la noche entraremos en el bosque y gastaremos unos cinco o seis días buscando en él. Luego de eso, regresaremos y escucharemos la información sobre Jisoo y enviaremos un reporte de progreso vía litógrafo. Así es como luce la agenda. Sí, perdón por la espera. Mientras estaba pensando, la comida llegó. Pescado hervido y cerveza. Doga tiene un líquido oscuro frente a él. Es probablemente alguna clase de jugo. Le pediré que me deje probar después. Aunque, en esta situación no tengo intención de emborracharme. Pero no beber en una taberna nos haría resaltar. Solo una. Entonces, por nuestro éxito. Salud. Salud. Tarro en mano, bebimos. Cuando la bebida entró por nuestra boca nos calentó la garganta. El regusto fue. T-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce. Doga escupió su líquido oscuro. Cof, cof. Aceite. Mientras la gente a nuestro alrededor miraba qué pasaba, Doga tosía con la cabeza caída. Puse mi mano en su espalda y lancé magia de desintoxicación. desintoxicación. Pero Doga miraba el suelo con la boca abierta, babeando. ¡Oye! ¡Apóyate! ¡Demonios! ¿Qué bebió? ¿Veneno? Esto fue lo que sentía. Lo que parecía fuera de lugar. Y todavía no sé exactamente de dónde salió. ¿La desintoxicación funciona? Cálmate. En momentos como este, tienes que estar calmado. Primero, si supiera qué veneno es. ¿Tú? ¿Cuál es tu excusa? ¡Ah! Lo siento. Sandor le grita a la persona más cercana. Tengo que estar calmado. Busco la copa de la que Doga estaba bebiendo. La sostengo y la huelo. Este aroma podría ser. Él era humano. Pensé que por su tamaño, sería un obro. Cometí un error. Como dije. ¿Qué le diste? Pasé mi dedo por el líquido y lo probé. Este sabor, estoy seguro. Es una bebida hecha de soya. Es la favorita de la tribu de los obros. Pero es tan fuerte para los humanos que usualmente es diluida. Estoy terriblemente apenada. ¿Segura que no es veneno? Puede serlo si se bebe mucho, como un trago lleno. Carajo. Oye, Doga. ¿Estás bien? Oye. Mientras Sandor estaba aterrado, yo ya había recuperado la compostura. Ahora que lo pienso, pude oler esto desde que entré en la taberna. Estaba seguramente mezclado con el aroma del pescado. La identidad de este sentimiento. Y al mismo tiempo, la de esta bebida. Es verdad que si bebes demasiado es venenoso, pero Doga escupió casi todo. Él probablemente se sienta un poco enfermo, pero no es nada serio. Pasé mi dedo por el líquido una vez más y lo lamí. Sí. Eso es, no hay duda. No puedo equivocarme. Esto es salsa de soya. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!